Por favor, a toda la gente que está en lanzas y monos actuales, por favor. Ya estamos a lanzar unos minutos, despedimos de la mañana. No, 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 no. Gracias, que están saludando a toda la gente. Hagan su mejor. Recuerden que son dos salidas, primero salen las niñas y después salen los niños. Y más que nada a todos los nadadores que hacen el cruce de los 5K. Muchas gracias. Y nos damos en el 13. Y decirles a todos y a todos ustedes, bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco. Enhorabuena, gracias por estar aquí y que gane el mejor. Muchas gracias. Contamos, 3, 2, 1. Bueno, señoras y señores, en este momento. ¡Uno! ¡Uno!